Comienzan tus dos minutos de relajación profunda, sintiendo el peso de todo tu cuerpo. Sientes el peso de tus piernas, sientes el peso de tus caderas, pesa tu espalda. Pesan tus brazos, sientes el peso de tu cabeza y con cada respiración profunda sientes el peso de todo el cuerpo. Respiras profundamente y sueltas toda la tensión. Respirando profundamente y sintiendo el peso de todo el cuerpo. Tu cuerpo se afloja profundamente. Respirando y soltando. Suavemente coges la última respiración profunda llenando todo tu cuerpo. Y te das permiso para abrir los ojos y volver al aquí y al ahora. Respirando y soltando. Respirando y soltando. Respirando y soltando. Gracias por ver el video.